Hola, buen día maestra, compañeros, esperando que se encuentren bien, mi compañero Eric y yo les mandamos un cordial saludo. En esta ocasión les vamos a hablar de los sistemas fluviales. El contenido de nuestro trabajo es la introducción, controles halogénicos sobre la sedimentación fluvial, la ciclicidad fluvial, los procesos fluviales y la clasificación de canales, la arquitectura y el control fluvial, los system tracks en sistemas fluviales, algunos ejemplos y les estamos incluyendo un material de apoyo. Los depósitos fluviales encuentran entre los sistemas mejor entendidos, ya que se pueden observar los ríos actuales en distintos entornos tectónicos, así como en diferentes condiciones climáticas. Sin embargo, la aplicación de la estratigrafía de secuencias en la parte fluvial de los rellenos de cuenca sedimentaria es muy difícil debido a los rápidos cambios de facies y a la falta de características internas que les permita subdividirse en unidades estratigráficas, esto debido al conjunto de procesos halocíclicos y autocíclicos. Comenzamos con los controles halogénicos sobre la sedimentación fluvial. Los sistemas fluviales responden a una serie de controles halogénicos sobre la sedimentación, que van a incluir la eustasia, el clima, el tectonismo del área de fuente y la subsidencia de la cuenca. La eustasia tiene una influencia global en los cambios del nivel base, así como en los procesos de agradación e incisión por los cambios de la línea de costa. La influencia tectónica puede interpretarse a lo largo del tiempo en los cambios de inclinación, así como en las variaciones de subsidencia. Los procesos de agradación e incisión pueden verse influenciados tanto aguas arriba como aguas abajo. En aguas abajo, que son proximales a la costa, estos procesos pueden variar por el cambio del nivel del mar o por la subsidencia de la cuenca, mientras que en la parte de aguas arriba, que es proximal al área fuente, los factores que van a tener influencia serán principalmente el clima, la subsidencia y el levantamiento. No hay que olvidarnos que el clima también puede ser un factor importante en aguas abajo, ya que modifica la energía de las olas y de las corrientes en el entorno marino. En este esquema podemos ver que cada uno de los factores que influyen en los sistemas fluviales está conectado. Vemos que la eustasia tiene una influencia global en los sistemas fluviales. Si el nivel base cambia, también va a estar cambiando la subsidencia de la cuenca y esta subsidencia va a estar cambiando la pendiente. La pendiente va a generar un cambio o va a estar influenciando la sinuosidad de los canales y esta sinuosidad también va a estar influenciando en los procesos de agradación e incisión. El clima también va a estar influenciando en el tipo de vegetación que se tenga, en el aporte sedimentario, en la descarga de los sedimentos, en el tipo de transporte, la velocidad del transporte y todo esto va a influenciar en el grado de restricción que tengan los canales, la sinuosidad, el grado de restricción. Ahora, el área de aporte va a estar influenciando también en el aporte sedimentario y en el número de canales que se puedan estar formando. Por lo tanto, la austasia, el clima, las fuerzas tectónicas que están actuando en el área y la subsidencia de la cuenca van a ser factores que tengan una relación directa en la morfología de los sistemas fluviales. Debido a los diferentes controles halogenéticos que actúan aguas arriba, es decir, que son cercanas al área fuente y aguas abajo que son cercanas a la cuenca, los modelos estratigráficos de secuencia fluvial se pueden clasificar desde dos puntos de vista diferente. El primero enfatiza la presencia o ausencia de influencia marina durante la acumulación de depósitos fluviales. El segundo pone énfasis en la cantidad de acomodación fluvial que está disponible durante la sedimentación. El primer modelo hace la distinción entre las zonas 2 y la zona 3, en la que los sistemas fluviales se relacionan tanto con el control de aguas abajo como el control de aguas arriba. Los sistemas fluviales controlados aguas abajo serán parte del low-stand, del transgressive y del high-stand, mientras que las secuencias fluviales controladas aguas arriba que están formadas independientemente de las fluctuaciones del nivel base se dividen solamente en low-stand y high-stand. La ciclicidad fluvial independiente de los cambios de nivel base. La ciclicidad estratigráfica de los depósitos fluviales acumulados independientemente de los cambios en el nivel base pueden estar impulsados por ciclos climáticos superpuestos en un régimen tectónico estable o por ciclos tectónicos superpuestos en un fondo climático a más largo plazo. Los ríos responden principalmente a una combinación de controles aguas arriba que van a incluir cambios tanto climáticos como tectónicos y también como de subsidencia de la cuenca. En tales entornos va a ser posible que los depósitos fluviales ya no se puedan integrar en los tractos sistemas como son el high-stand, el transgressive y el low-stand por lo que ya no se van a poder establecer una relación entre los procesos fluviales y cualquier desplazamiento de la línea de costa. En cambio, las secuencias fluviales controladas aguas arriba van a estar limitadas por la inconformidad y que pueden dividirse en tractos sistemas basados en la abundancia relativa de los elementos arquitectónicos fluviales. A continuación veremos ejemplos de Low Accommodation System Track. Estos ejemplos van a ser representativos de los afloramientos de fases fluviales que son comunes hacia la base de una secuencia deposicional de un sistema fluvial. En la imagen A vamos a tener ejemplos de rellenos de canales trenzados. Esta imagen pertenece a la formación K-Ber de la cuenca Karú. La imagen B y la imagen C son ejemplos de macroformas masivas de canales de arenisca y macroformas de acreción de aguas abajo. Estas dos imágenes van a ser producto de una corriente cruzada de muy alta energía. La imagen D es un ejemplo de rellenos de canales trenzados. Aquí podemos observar que la base del canal va a estar por encima del relleno del canal. En la parte izquierda vamos a tener un pequeño depósito de sedimentos de llanura de inundación. En esta parte de aquí. Esta es la base del canal que está recargado en el relleno del canal. Y en la parte de aquí tenemos depósitos de llanura de inundación. La imagen E y la imagen F representan rellenos de canales trenzados. En ambas imágenes podemos ver como tenemos una estratificación cruzada por el cambio de la corriente. Por el cambio de dirección en la corriente. Ahora vamos a hablar de los ciclos tectónicos. Los ciclos tectónicos también pueden conducir al desarrollo de la ciclicidad de los depósitos fluviales. Ya sea por la subsidencia del medio o por el levantamiento de los materiales. Los modelos para tales secuencias fluviales van a estar limitados por la inconformidad. Que se va a estar formando de manera aislada de las influencias marinas. Debe de personalizarse para cada entorno un modelo individual. Ya que los mecanismos y patrones de subsidencia y de levantamiento van a estar variando considerablemente. Entre los diferentes tipos de secuencias sedimentarias. Aquí en esta imagen tenemos un ejemplo de los patrones de sedimentación de un sistema Foreland. Que va a estar en función de la interacción entre el alojamiento y la sedimentación. Aquí podemos ver la acumulación de los sedimentos que tuvo lugar durante las etapas de subsidencia. Mientras que se formaron inconformidades limitantes durante las etapas de elevación isostática. El patrón de unimiento durante el depósito influye en la arquitectura de las inconformidades y de los elementos depositacionales dentro de la asociación fluvial. Como tal, este depósito de subsidencia y elevación deja una marca significativa en las características estratigráficas. Como tal, las diferencias de la arquitectura fluvial conducen a la distinción entre los entornos durante el depósito de baja y alta altura. Que es lo mismo que la subsidencia y la elevación. Como tal, en esta configuración también puede abarcar y diferenciarse los diferentes system tracks. Que es el low stand, el transgressive y el high system track. Ahora vamos a hablar de los procesos fluviales y la clasificación de los canales. Como habíamos mencionado al inicio de esta presentación, los sistemas fluviales son uno de los entornos de depósito mejor estudiados. Ya que en los ríos actuales se puede observar el entorno tectónico y climático que los rodea. Existen cuatro estilos tradicionales de canales fluviales que son reconocidos como tensados, meandros, anastomasados y rectos. Cada uno de los patrones que van a ir adquiriendo los canales de los ríos van a estar controlados tanto por la descarga como el suministro de sedimentos y el gradiente. Los sistemas fluviales rectos y anastomasados son relativamente raros. Los ríos rectos van a estar formados por un solo canal en curso. Va a tener barras que van a estar flanqueadas por levis. Los ríos anastomasados van a estar formando redes interconectadas, canales interconectados. Y bueno, van a tener un bajo gradiente. Los canales también van a ser relativamente profundos y van a ser estrechos. Van a tener una sinuosidad variable y alta. Van a estar caracterizados por barras compuestas de limo y arcilla. El curso de cada canal va a ocurrir por abulsión. La abulsión es un proceso en el que sucesivos eventos de inundación que son muy importantes en el río van a estar formando brechas. Brechas entre las barras de canales y las crestas de aluviales. Lo que hace que se van a estar formando nuevos cursos en el canal a lo largo del segmento de la llanura de inundación. Los canales anastomasados se han documentado en entornos climáticos diferentes. Se han documentado en entornos climáticos tanto húmedos como tropicales, semiáridos, áridos. Y van a ser típicos de llanuras costeras y cimas de delta. Este estilo de canales puede desarrollarse en tiempos donde el nivel base aumenta rápidamente. Haciendo que el espacio de acumulación y que los sedimentos se depositen de manera vertical. Por lo tanto, el registro deposicional de estos sistemas está dominado por cuerpos de arena con forma de cordones que van a estar separados por levis. Sistemas de canales de alta sinusidad. Hablando ahora de los sistemas de canales de alta sinusidad, estos se desarrollan en áreas de lenaje dominados por pendientes de bajo gradiente. Y donde el río va a estar dominado por una alta relación de carga. Los canales se encuentran dentro de un amplio meandro. Donde se van a estar distribuyendo los canales activos y los canales abandonados. El curso del canal puede estar limitado, del canal activo puede estar limitado por tapones de canales abandonados. La carga de sedimentos va a ser variable. Podemos tener que en el sistema se encuentre una carga de granos finos hasta una carga de sedimentos de granulometría gruesa. El desvanecimiento de los canales se forma de manera tabular a cuerpos de arena en forma de lámina. Los depósitos comprenden acumulaciones en forma de cuña. Que se van a ir adelgazando desde el canal hacia la llanura de inundación adyacente. Buenos días, tardes, noches compañeros. A la hora que estén viendo este video, continuando con los sistemas de canales. Tenemos a los sistemas de baja sinusidad o también llamados trenzados. Los cuales se producen cuando una granulometría gruesa como las gravas y las arenas son las que dominan el sistema. Y por ende existe muy poca arcilla, muy pocos materiales finos. Lo que hace que el sistema no pueda tener bancos cohesivos y lo que provoca que el cauce del río sea libre y los canales sean móviles. Esta movilidad de los canales provoca bifurcación de los mismos cauce del río y provoca una baja sinusidad. Lo que mantiene al río constante, pero con la dirección de los canales muy variable. Como se puede ver en la imagen de abajo a la izquierda, donde tenemos un río de esta forma. Y a la derecha podemos ver que se tienen pequeños bancos, pequeñas separaciones de manera casi aleatoria. Que dan diferentes direcciones del cauce del río. Los cuerpos que podemos encontrar aquí son cuerpos lenticulares con cabos hacia arriba. Estratificación cruzada, como ya es clásico en los sistemas fluviales. Pero es importante remarcar que no existe o carece de fases de margen. Debido a estos cambios provocados por la baja sinusidad o cambios en la dirección de los canales. Las fases van a ser muy difíciles de reconocer en un registro estratigráfico o en una columna estratigráfica. En esta otra imagen podemos ver otra parte del sistema de baja sinusidad. Y se puede apreciar la diferencia entre la superficie de inundación, entre la llanura de inundación que puede tener un río. Y como en estos sistemas es complicado ver tanto los bancos como los márgenes del río. Entonces con lo único que nos podríamos guiar en estos sistemas es con esas estructuras con cabas hacia arriba. Provocadas por las arenas y por las diferentes direcciones de los canales. Otra forma de ver este concepto sería imaginándonos un espacio como el que se muestra en la imagen. Del lado izquierdo tenemos un cúmulo de sedimentos, unas rocas. Y del lado derecho tenemos el mar. Tenemos donde se pueden depositar estas rocas. Y en medio tenemos el transporte, tenemos el espacio vacío. Lo que provoca el desequilibrio. Entonces conforme va avanzando el tiempo las rocas van a buscar este equilibrio y tendrán una serie de cambios. ¿Qué serán estos cambios? Pueden ser en un sistema fluvial el ancho en los canales, la granulometría del sedimento, la velocidad de depósito, la velocidad del caudal, la rugosidad límite, la profundidad, la descarga de sedimentos, el tipo de pendiente, la migración de la plataforma. Pueden ser diferentes cosas. Entonces, por un periodo corto de tiempo, se puede alcanzar el equilibrio. Se llega a la conclusión del fondo de la imagen. Como bien saben, compañeros, la clasificación de los sistemas fluviales varía bastante dependiendo del autor. Puede ser por el tipo de floreamiento, la profundidad, la geometría del canal, los cambios de facies y las sucesiones verticales de las mismas facies. Pero para la estratigrafía de secuencias, además de la clasificación que nosotros ya mencionamos, es importante remarcar la energía que puede tener un sistema fluvial. Así como el tamaño del grano y el nivel de aporte que puede tener un sistema fluvial. Y estas tres variables están muy relacionadas entre sí. Por lo que mostramos esta clasificación, que es el highbed load, bed load, mixed load y suspend load. De la izquierda está la traducción, pero yo preferiría dejar los términos en inglés esta vez. Para el highbed load, bueno, para todas en general tenemos diferentes puntos de los que nos ayuda a predecir el comportamiento de un sistema fluvial. Pero de los más importantes es el stream gradient, que en pocas palabras, controla la velocidad de flujo y será la distancia y la forma que tenga la cima y la base de un sistema fluvial. Donde inicia y donde termina. Tenemos la clasificación de los canales, que es lo que les acabo de mostrar. Y sobre todo las estructuras depositacionales que podemos encontrar en cada uno de ellos. Para el highbed load, tenemos un gradiente muy alto, por lo que tendremos una velocidad igual alta. Solo tendremos el nivel de energía, también aquí es muy alto, solo tendremos gravas o tamaños mayores. Y tendremos las estructuras de barras de grava o los flujos de sedimentos por gravedad. Es decir, clastos muy gruesos. En la segunda clasificación, en bed load, tenemos un gradiente intermedio, lo que igual provoca una velocidad intermedia. Únicamente aquí tenemos la combinación de gravas y arenas, arenas gruesas. Y podemos encontrar la clasificación de capas de arena, macroformas forestales y acreciones laterales. Para la clasificación, donde ya disminuye la energía y por lo tanto el gradiente debe disminuir también. Así como la velocidad, tendremos estructuras de acreciones laterales, capas de arena, macroformas forestales y bancos laterales. Y para la última clasificación, que son las partículas en suspensión, suspend load, tendremos un gradiente muy bajo, tendremos una velocidad baja y por ende únicamente tendremos las partículas más finas. Y aquí encontraremos diferentes estructuras como son los bancos laterales, las acreciones laterales y las capas de arena. Abriendo un paréntesis sobre qué son las macroformas, son aquellas estructuras que están intimamente relacionadas con los márgenes de los canales, con las superficies de inundación, con las llanuras de inundación, con la cercanía de los límites de un lago y de los ríos o los sistemas fluviales. Y están relacionadas a la vegetación de la zona, son cambios de facies marginales y están presentes, como lo mencioné, en el mix load y en el base load. Aquí podemos ver cuatro diferentes columnas estratigráficas que están relacionadas, como pueden ver, a un sistema fluvial de baja sinusidad. Y bueno, es donde podemos encontrar diferentes macroformas como se ven en esta figura. Regresando a la clasificación que teníamos, tenemos estas diferentes cuatro clases. El very high level load, seguido por el bed load, el mix load y el suspend load, en un diagrama mucho mejor explicado con cada una de las estructuras que podemos encontrar. En la flecha roja podemos ver cómo va aumentando la sinusidad del sistema fluvial. Y con la flecha naranja, cómo aumenta el gradiente de la corriente, cómo aumenta la energía en el sistema fluvial. En primera clasificación tenemos el very high level load, el cual se encuentra en la parte más alta, donde inicia su camino el río, donde se tiene diferentes canales, donde se tiene la más alta energía. La energía está compuesta principalmente por gravas y la sinusidad es muy baja. Continuando, disminuyendo la energía, bajando en la montaña, digamos, tenemos el bed load con una menor energía. Se comienza a ver la sinusidad en el río y está compuesto prácticamente por arenas. Continuando, tenemos el mix load, el cual ya es por arena fina, la energía disminuye, se comienza a ver un poco mejor la forma de los canales, el río y disminuye y aumenta su sinusidad. Al final tenemos al suspend load, el cual es la clasificación de menor energía, donde se tienen los sedimentos más finos. Y aquí, como pueden ver, se observa claramente la tendencia del río, de los canales. La dirección es continua, el flujo es medible, los márgenes son claros y tenemos una menor energía y alta sinusidad. Si nos fijamos en las flechas que están por debajo de esta clasificación, en el recuadro amarillo, tanto a la izquierda como a la derecha es el mismo recuadro, podemos ver cómo en very high level load aumenta la proporción del depósito. Y del lado del suspended load aumenta la cantidad de drenaje del depósito en los sedimentos más finos. En el recuadro verde podemos ver cómo hacia el very high level load la profundidad que tiene este sistema fluvial es menor a comparación del suspended load. Y así pasa igual con la estabilidad de los canales. Como les había mencionado, el very high level load tiene diferentes canales, tiene baja sinusidad y el suspended load tiene una alta sinusidad, por lo que la estabilidad es constante. Ahora les voy a comentar ya de manera más específica, que es el gradient stream, el cual ya habíamos visto o se lo había mencionado en las anteriores diapositivas, que es el perfil de corriente gradual o el perfil de la corriente, el grado de corriente que se tiene. Pero para ello necesitamos recordar algunos conceptos, como que en todos los sistemas de depósito, la puerta de sedimentos, el enterramiento, la subsidencia y la erosión están controlados por una superficie de equilibrio o nivel base que influye en la cantidad de espacio de acomodo. Esto ya lo habíamos visto en clase. Esto quiere decir que dependiendo de este nivel base, de la erosión y del espacio disponible que tengamos para que se depositen los sedimentos, vamos a poder observar diferentes estructuras. En la estrofía de secuencia que hemos visto, este nivel base es el nivel medio del mar y por ello podemos ver los diferentes tracks, los diferentes sequence boundary y podemos delimitarlo. Sin embargo, para los sistemas fluviales es un poco bastante diferente, ya que necesitamos además del nivel medio del mar o del nivel medio de un lago, también necesitamos medir el equilibrio en el sistema fluvial y eso en sí es el gradient stream. Por lo tanto, el gradient stream es la superficie de equilibrio que separa la erosión y el depósito en los sistemas fluviales y que puede reflejar la influencia de numerosos niveles base. Como les había mencionado, entre un gradiente sea mayor habrá menor sinusidad. Como pueden ver en la parte de arriba de esta imagen, no la tendencia, hay mucha energía en este gradiente donde están las gravas y más abajo serían los sedimentos finos. Debemos entender que este gradiente, al unirse o compararse con el nivel medio del mar, nos va a dar las diferentes sequence boundaries que podemos encontrar en un sistema fluvial y será afectado por todo. Como ya lo hemos mencionado, hay muchos ciclos y estos ciclos pueden afectar tanto ciclos tectónicos, climáticos, etc. pueden afectar este gradiente. Es un gradiente delicado que es constante por cierto tiempo y como se puede ver en la imagen de abajo, depende mucho de la forma. Dependiendo de la forma en que la montaña o la ladera sea, podrá cambiar el tipo de gradiente y como ya vimos, se podrá clasificar de diferente forma un sistema fluvial. Y como se muestra en esta última imagen, se llega a la conclusión que si la región permanece estable durante un periodo prolongado de tiempo, se puede lograr el equilibrio. Esto es donde las tasas de erosión y depositación son iguales. Sin embargo, este equilibrio es muy sensible. A través del tiempo, los ríos van a intentar establecer un perfil graduado, estable para una descarga dada de agua y del sedimento. Las perturbaciones pueden cambiar, la elevación puede cambiar. Pero este gradiente nos puede ayudar bastante a la hora de determinar las sequence boundaries y los tracks asociados a los sistemas fluviales. Y ahora, para hacer más interesante este video, y sobre todo para saber si llegaron a esta parte del video, queremos enviarles este ejercicio, que consiste en, bueno, que le tomen captura de pantalla y puedan identificar los cuatro estratos relacionados con depósitos fluviales. Pero, además, además de estos cuatro depósitos, hay otros dos. Uno relacionado con depósito lacustre y otro relacionado con depósito de carbón. Es que no únicamente es marcar estos contactos. Si lo pueden hacer en PowerPoint sería mejor. Y, por favor, envíennoslo a más tardar el martes a mediodía, por favor, para que nos dé tiempo de hacer la retroalimentación de la clase del miércoles. Y seguimos. Gracias. 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 Ahora pasamos a la arquitectura y control fluvial. La arquitectura fluvial se puede definir como la geometría tridimensional y las interrelaciones de los depósitos de canal, leví, la separación de grietas y llanuras de inundación y otros subambientes del sistema de depósito fluvial. Puede considerarse como el resultado de la interrelación entre los procesos fluviales y los controles a los cíclicos. Los estudios más recientes sugieren que todos los depósitos fluviales se pueden subdividir en varios elementos arquitectónicos claves, definidos por la forma general, el conjunto de fascias distintivos y las geometrías internas. Controles sobre la arquitectura fluvial. La morfología del canal va a ir evolucionando corriente abajo en respuesta a los cambios en la pente del valle, la carga de sedimentos, los materiales del banco, el clima y el régimen tectónico. Estos pueden cambiar ya sea de manera abrupta o ir evolucionando a través del tiempo. Para causar cambios morfológicos ya sean significativos o sutiles en todo o en parte del sistema fluvial. Para revisar cómo se producen estos cambios, es útil dividir el sistema fluvial en tres áreas geográficas. La primera, el área aguas arriba que forma el interior y el área de origen del río. La segunda, el medio de la corriente que forma gran parte de la cuenca de drenaje sobre la cual se van a ir transportando los sedimentos. Y la tercera, los tramos aguas abajo o inferiores del río en el que se van a depositar los sedimentos. La porción aguas arriba se ve afectada por la tectónica, el clima y la geología. La tectónica juega un papel importante en la influencia del tipo de sistemas de canales. Si las áreas fuente experimentan una elevación rápida, pueden generar grandes volúmenes de sedimentos de grano grueso y tendrán pendientes muy pronunciadas. Esto favorecerá en la formación de canales trenzados, de alto gradiente y baja sinuosidad. Por lo contrario, si no hay elevación y hay subsidencia, habrá una reducción en el gradiente y habrá transporte de sedimentos, pero de grano fino, lo que formará sistemas anastomasados. No solo la tectónica juega un papel importante, sino también el clima y la geología. El clima influye en el tipo de vegetación, en la lluvia y por lo tanto en la escorrientía y en la descarga. La geología va a estar controlando el tipo de materiales disponibles y la carga transportada. En los controles de flujo medio, la tectónica también es un factor importante. Puede provocar la desviación en la corriente y cambios en el curso del canal, o también puede aumentar el espacio de acomodo de los sedimentos, lo que ocasionará una mayor migración lateral. En esta imagen podemos ver como si hay una elevación, los ajustes del río van a ir cambiando. Si tenemos varios canales, este al momento de ir aumentando, se va a formar o se va a crear solo un canal. En cambio, si tenemos subsidencia y va a un solo canal, cuando hay subsidencia se van a formar varios canales, dependiendo del tipo de río en el que se produzca. Los controles aguas abajo van a estar afectados por los cambios del nivel relativo del mar. En esta parte es donde la estratigrafía de secuencias tiene una mayor aplicación. En esta parte, los cambios del nivel base pueden imponer cambios de gradiente en la parte inferior del río. El río va a responder a estos cambios mediante la degradación o alteración de sus características internas para reestablecer la pendiente. La degradación aguas abajo puede reflejar un aumento en el rendimiento del sedimento. El grado en el que el sistema fluvial va a responder a una caída relativa del nivel del mar está controlado por el gradiente de la plataforma, el potencial del río, el sustrato, la velocidad y la magnitud del nivel base. En esta imagen podemos observar un ejemplo. En el ejemplo B vamos a tener que el gradiente de la plataforma y el sistema fluvial son equivalentes. El sistema fluvial va a requerir poco o ningún ajuste para mantener el equilibrio y el perfil graduado simplemente puede extenderse más allá de la plataforma exhumada. Cuando el gradiente en el ejemplo C cuando el gradiente de la plataforma es menor que el río una caída del nivel base puede resultar en una reducción en la potencia de la corriente y la capacidad del transporte lo que lleva a la posición o a la evolución en el estilo del canal y el carácter del relleno del canal como un cambio de sistemas trenzados dominados por carga de los estratos a sistemas de meandros dominados por una carga mixta. Y en el ejemplo A este es comúnmente que el gradiente de los tramos bajos del río sea menor que el gradiente de la plataforma lo que va a tener una caída relativa del nivel del mar y esto impondrá un gradiente más pronunciado en el perfil graduado del río y una descarga y bueno estos casos van a hacer que la potencia de la corriente y la descarga puedan aumentar con el aumento resultante en el potencial de la erosión e incisión fluvial. Este es un ejemplo de la respuesta del sistema fluvial a un aumento del nivel base. La respuesta del sistema fluvial se verá afectada por la tasa de aumento relativo del nivel del mar y el contraste en el gradiente entre la plataforma y el sistema fluvial. En la imagen A tenemos la respuesta del sistema fluvial a un aumento rápido en el nivel base mientras que en la imagen B vamos a tener un aumento lento en el nivel base y una alta tasa de sedimentación. Y continuando con la exposición ahora es turno de estudiar los system tracks en los sistemas fluviales. Y para ello es necesario primero revisar el concepto de sequence boundary en los sistemas fluviales. Como bien sabe el sequence boundary es el límite que coincide con la exposición subaérea y la erosión así como con los cambios de facies y la superposición costera que podemos encontrar en las superficies de los estratos depositados. Sin embargo el reconocimiento de estas secuencias se complica debido a la dificultad de distinguir las incisiones mayores y los cambios de facies laterales así como también poder ubicarnos en la clasificación de los sistemas fluviales debido a los cambios bruscos de las facies de los canales el ordenamiento y la geometría que tengan. En la imagen de abajo a la izquierda se muestran diferentes sequence boundary así como diferentes system tracks y como pueden apreciar es un poco caótico los cambios de facies son abruptos a veces no son tan claros pero como bien mencionaba Paola estos cambios de facies así como los estilos de canal y los patrones de apilamiento unidos al stream gradient nos pueden brindar las herramientas suficientes para poder clasificar y determinar diferentes system tracks del lado derecho aparece una imagen con estas diferentes arquitecturas y estructuras que ya se habían mencionado las cuales nos van a ayudar a saber en qué parte de la clasificación de los sistemas fluviales que ya revisamos nos encontramos y de esta forma saber a qué system track estamos observando y podemos clasificarlo el primer system track que vamos a revisar va a ser el low-time system track que como bien saben es este cambio del nivel base hacia la cuenca pero entiéndase que el nivel base para los sistemas fluviales a partir de ahora considérenlo como un equilibrio entre el stream gradient y el nivel medio del mar y que la cuenca puede ser tanto una cuenca marina como un lago entonces el austen system track es esta disminución en un sistema fluvial de la energía ya que también se baja el stream gradient esta regresión de nivel base hacia la cuenca va a ser característico del austen y para poder nosotros determinar qué es este system track es necesario hallar un valle de incisión como tal el valle de incisión es el aumento de la descarga y la potencia de la corriente la disminución de la carga de la corriente o tempo de ser provocado por una elevación tectónica aquí me refiero con el valle de incisión como pueden ver en la primera imagen tenemos esta disminución del nivel base lo que provoca a que los canales disminuya el flujo y la velocidad entonces se crea este hueco este vacío este vacío en los canales pasando a la siguiente imagen podemos ver como este canal es rellenado de manera paulatina mientras el nivel base se va acercando cada vez más a la cuenca en la tercera imagen podemos ver como este nivel base se mantiene estático y los sedimentos finos comienzan a rellenar el valle de incisión y por qué estos sedimentos finos es porque se disminuyó la energía y recuerden que disminuyendo la energía pasamos a una clasificación donde nada más hay aporte y profundidad de los sedimentos finos entonces hallando este valle de incisión en una sección sísmica o en una sección lateral podemos decir que es donde termina o donde alcanza el pico del low stand una vez entendiendo cómo funciona el low stand system track en un sistema fluvial para poder identificarlo en una sección sísmica podemos utilizar el siguiente diagrama el cual del lado izquierdo tenemos como la morfología de la rampa y cómo cambia el nivel del nivel cómo cambia la línea del nivel base hacia la cuenca en la parte de arriba en el recuadro amarillo tenemos las estructuras asociadas cuando el nivel base y la rampa están muy cercanas a la cuenca las estructuras que podemos ver en esta parte son las mismas que están en la parte de abajo y podemos ver que siguen una sucesión que es de bed load mixed load suspended load low stand the arrays el cual es característico del low stand este tipo de formas y al final el cambio de la secuencia este cambio en las estructuras no son al azar como pueden ver en la línea punteada sigue esta tendencia de disminuir la energía es decir cómo baja este nivel base y por esta razón hicimos tanto hincapié en la clasificación previa de los sistemas fluviales en el segundo recuadro en el que se muestra en color verde podemos ver cómo cambia la morfología de la rampa como está en una parte más elevada dentro de la cuenca y por ende tenemos que inicia con un bed load continuado por un mixed load esta sucesión como les comenté no es al azar es por la disminución en la energía continuando con esto cuando tenemos un cambio en la pendiente como se muestra en el cuadro azul podemos igual tener estos cambios de bed load a mixed load y a su suspend load estos cambios que se pueden aquí ver de manera paralela pero siempre siguiendo esta tendencia por eso es importante saber clasificar estos sistemas y patrones de acomodamiento y de esta forma también podemos saber a qué parte está asociado del sistema fluvial cada una de nuestras estructuras como se muestra con estas flechas ahora cómo veríamos estas secciones de manera perpendicular pues bueno se verían los patrones de apilamiento de esta manera de cada uno de los canales pero en específico para el low stand se vería cómo crece cómo van cómo bajan estos niveles de de los canales hacia la hacia el nivel base de la cuenca para el transgressive system track en los sistemas fluviales como bien saben es el cambio del nivel base hacia el continente y existe esta superposición de las secuencias de las facies pero en los sistemas fluviales sólo puede reconocerse por los cambios en el patrón de apilamiento de los canales y las estructuras perpendiculares o diferentes sistemas de depósito como pueden ser los estuarios y las barreras como vamos a ver en el primer nivel tenemos esta que comienza la transgresión del nivel del mar del nivel base creando por ejemplo pueden crearse barreras y crean continuando con esta superposición podemos incluso vemos cómo la barrera sube y cómo esta superposición cambia en la última parte ya que está la última parte de la transgresión también podemos ver cómo esta transgresión puede crear incluso bastos estuarios y crear las siguientes formas estas formas esta superposición de los patrones de apilamiento son los que serán la clave para poder clasificar los transgressive system tracks y de nuevo mostramos un diagrama similar pero esta vez para transgressive system track en esta parte como pueden suponer ahora las las estructuras las secuencias se van a superponer van a ir de un ambiente de baja energía o de alta energía esto porque el nivel base va hacia el continente esto que quiere decir que podemos encontrar una sucesión de suspend load hacia una estructura de bed load como pueden ver en el recuadro amarillo tenemos estas mismas estas sucesiones pero que se van superponiendo y se van acercando hacia el continente de igual forma conforme avanzamos en la heladera en el recuadro verde podemos ver la superposición de los patrones que van hacia el continente y en el cuadro azul que es la parte más alta que podemos encontrar en los sistemas fluviales asociados a la estratigrafía de secuencias también vemos este apilamiento este cambio en la energía de los system tracks y por último vamos a revisar el high stand system track como pueden ver en estas imágenes el high stand system track se caracteriza porque el aporte del río es mayor mientras que el nivel del mar se mantiene estable por lo que permite crecer al río tanto vertical como horizontalmente las estructuras se van a ver de manera vertical se van a ver de manera dispersa y los mapas de facies y las estructuras que podamos encontrar en ellos serán muy importantes para la industria de hidrocarburos ya que tienen ya que este system track tiene las mayores reservas de todos estas imágenes que les estoy mostrando son tomadas de un video de youtube el cual tienen el link al final del video o al final de la presentación bueno continuemos y otra vez tenemos un diagrama similar pero para el high-term system track en esta vez las estructuras la clasificación de los sistemas fluviales va a ser tener una componente tanto vertical como hacia el continente por ejemplo en el recuadro amarillo el cual está más cerca de la cuenca podemos ver como los patrones se repiten y pueden se repiten y pueden ir tanto vertical como horizontalmente yendo desde un suspend load hasta un bed load esto repitiéndose los patrones obviamente ya que va avanzando el río igualmente con el color verde vemos esta misma tendencia en la parte media de la ladera y el recuadro azul también en la parte más alta de la ladera estas mismas componentes se van a ver tanto vertical como hacia el continente este patrón de repetición otra anotación importante para el high stamp system track es la interpretación en la sucesión de las estructuras por ejemplo en este recuadro podemos ver como esa bolita que representa el suspend load se puede identificar como una sucesión del mix load pero a la vez podemos ver como el mix load de abajo también se puede interpretar como una sucesión del mix load superior andas interpretaciones son correctas si no tenemos poca información pero bueno debemos de tener cuidado con este tipo de interpretaciones otro aspecto importante es como veríamos estas estructuras de manera perpendicular y como se ve en esta imagen podemos encontrar diferentes acomodos los cuales a diferencia de los otros tracks no tendrán un orden establecido se podrán mostrar dispersos y será complicado saber que fue primero que fue después y que fue antes debido a su acomodo pero este mismo desorden nos podrá indicar que estamos hablando de un high stamp system track en estos dos diagramas que podemos observar el cual en este es lo mismo podemos ver que en el diagrama de la derecha en el cuadro amarillo tenemos algunos de los patrones de apilamiento que podemos encontrar en los system tracks y en el cuadro de la izquierda de color verde podemos encontrar cómo se verían estos tracks en diferentes de manera lateral entonces con el paso número uno tenemos cómo es el límite de secuencia donde empieza un depósito continuando tenemos el low stamp y como pueden ver los canales rellenan este valle de incisión y lo cual como saben es característico del low stamp así lo podemos identificar en el paso 3 continuando con el transgressive system track podemos ver este cambio abrupto esta superposición de las facies de una facie de alta energía sobre una de muy baja energía como se puede ver y por último tenemos este high stamp system track que como les había comentado se ve este desorden esta separación de los de los de las facies de canal lo cual es evidente para el high stamp system track en este último diagrama de los system tracks tenemos la misma imagen y de la derecha tenemos su representación de los cambios de facies y de sobre todo de las superficies de inundación de esta manera podemos ver la mayoría de las superficies de inundación y bueno de color naranja más oscuro brain system tenemos a los sistemas de alta de alta energía de muy baja sinusidad tenemos los meandering system los cuales son los sistemas con alta sinusidad como son los meandros y de colores azules tenemos las partes de los deltas y la parte de los estorios como les había comentado en un low system track va de baja perdón de alta energía a baja energía empezando con los sistemas de baja sinusidad y terminando con un delta de esta misma forma como igual les había mencionado el transgresivo system track va de un ambiente de baja energía a un ambiente de alta energía y será importante las fases de estuario o de barrera que podamos encontrar y después de esto tenemos el high time system track que crece de manera vertical y un poco hacia el continente donde también podemos ver esta ubicación de los ambientes de depósito bueno continuamos con la presentación reconstrucción de la arquitectura fluvial la reconstrucción de la arquitectura de las sucesiones aluviales requiere grandes afloramientos tridimensionales y la capacidad de correlacionar información de puntos de muestra ampliamente espaciados la falta de fauna y florea de diagnóstico dentro de los canales y depósitos de llanuras de inundación así como la ausencia de transiciones de fases anómalas también dificultan la definición de límites estratigráficos en ausencia de este tipo de datos la correlación estratigráfica en los depósitos fluviales debe enfatizar los cambios anómalos o sistemáticos en fases estilo de canal y patrones de apilamiento de cuerpos de arena en la definición de la posición de las superficies clave delimitadoras una vez reconocidas estas superficies pueden proporcionar los medios para reconstruir la arquitectura tridimensional del sistema fluvial a menudo no está claro si los cambios en la arquitectura aluvial reflejan cambios en el nivel base local en la subsidencia tectónica o en el nivel del mar a continuación les vamos a dar dos ejemplos que ilustran el sistema fluvial el primer ejemplo es de la formación catisent del eoceno ubicada en España en los Pirineos del sur esta formación ilustra la deposición fluvial y delta yca en una pequeña cuenca de empuje al sur de los Pirineos en esta área la deposición fluvial y delta yca en todo el océano estuvo fuertemente controlada por el emplazamiento de los estratos por fuerzas de empuje la formación va a estar formada por areniscas fluviales de grano grueso que van a estar intercaladas entre dos pronunciados intervalos de lodo calcario el contacto entre las areniscas fluviales y las areniscas marinas van a estar sobreyacentes en inconformidad y representan un límite de secuencias este diagrama muestra un resumen que nos va a ilustrar la geometría y la correlación de los cuerpos de arena dentro de la formación catisent en esta otra figura podemos ver a la formación catisent de color negro marcada con el número 1 el número 2 representa la llanura fluvial el número 3 va a estar representando las llanuras deltaicas inferior el 4 son los abanicos deltaicos el 5 el frente del delta y el 6 van a ser los depósitos de turbiditas podemos observar que la evolución de los estilos de canales fluviales desde los cuerpos de arena gruesas que fueron generados por sistemas de baja sinuosidad hasta los cuerpos de arena que tienen una geometría más tabular en canales meándricos los ciclos de canales individuales están separados por periodos de agresión de la llanura de inundación por formación de paliosuelos e incursiones marinas cada ciclo comienza con una fase de inundación en el valle de la llanura de inundación subyacente los depósitos dentro del valle se logran mediante la degradación vertical y la conmutación lateral de redes de canales trenzados que dan como resultado cuerpos de areniscas altamente conectados los depósitos de relleno de valle van evolucionando de sistemas de canales trenzados a carga mixta de alta sinuosidad y depósitos de inundación asociados esta evolución en el estilo del canal va acompañada de una disminución en la interconexión de los cuerpos de arena y una mayor preservación de los depósitos de llanuras aluviales o llanuras de inundación este ciclo de erosión agresión se repite tres veces dentro de cada complejo de arenisca con sucesivas fases posteriores de incisión que reducen a los depósitos de canales anteriores para formar márgenes de valles progresivamente más amplios la evidencia de una inundación sostenida y periódica de la llanura de inundación se manifiesta en la formación de suelos hidromórficos y margas de aguas salobres múltiples fases de degradación y de degradación aluvial indican la operación de controles a los cíclicos de mayor frecuencia el cambio ascendente en la arquitectura aluvial se puede interpretar en términos de un relleno de valle de incisión de baja altura y una llanura de inundación aguas abajo cubiertas por canales fluviales y depósitos de llanuras de inundación dentro de los tractos sistemas de transgresión y highstand para saber que los conceptos quedaron claros y tener esta retroalimentación con todo el grupo queremos que resuelvan igual este ejercicio el cual consta de diferentes fases y queremos que clasifiquen ustedes las fases de delta que también tienen influencia fluvial las fases fluviales y únicamente estas partes se pueden guiar por las fases de plataforma como las sequence boundary y de la bueno de la lado izquierdo tienen el registro de gamma ray y por así decirlo de la lado izquierdo se pretende que esté la cuenca y del lado de derecho que esté el continente esto ya para que nos guiemos en cómo se mueve la dirección de los sistemas fluviales para resolver este ejercicio bueno primero deben de considerar cuál es la arquitectura cuál es la granulometría y cómo se verían los diferentes system tracks como se muestra en esta imagen después tienen que ver cómo son las superficies máximas de inundación y la relación que pueden tener las facies y cómo se comportan estos system tracks y al final queremos saber si pudieron clasificar algunos de los sistemas fluviales que vimos en la presentación por favor esto de manera esquemática nada más transgressive no sé high stand low stand system track las superficies máximas de inundación y algún sistema que pudieron clasificar de los canales gracias